Pasaste a mi lado contra mi indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mi te vi sin que me vieras te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se holgó dentro de mi me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que mi desprecio me resgaño de ti y sin embargo sigues limita mi existencia y si vivo cien años cien años cien años pienso en ti me duele hasta la vida saber que me olvidaste saber que mi desprecio merezca me merezca yo de ti y sin embargo sigues y sin embargo sigues unida mi existencia y si vivo cien años cien años y si vivo cien años y si vivo cien años cien años y si vivo cien años